Cerrando la promoción de buenos precios en los diferentes negocios comerciales, inicia Copeagri RL con una nueva para sus clientes. Se trata de la promoción Emociona tus kilómetros con Servicentro Copeagri, que se desarrollará desde este mes y hasta junio de 2017. Esta campaña que va a dirigir a los clientes tanto de la estación de servicios como también el autoservicio, que brinda atención a las 24 horas del día. Estamos haciendo un lanzamiento preliminar de lo que podríamos esperar en estos días, en el mes de abril. Vamos a hacer el lanzamiento de una nueva campaña en la estación de combustible y el autoservicio, que son dos de los negocios de Copeagri dentro de las actividades comerciales, que se han caracterizado igual por premiar a sus clientes y ser diferenciadores en todo el tema de las dinámicas comerciales. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, ahí vamos a tener la posibilidad igual de eventos, de dinámicas constantemente dentro de los negocios, y el chineíto y el premio final, que vamos a tener entonces dos grandes premios. Para ello se llevarán a cabo una serie de actividades con los clientes y habrá dos rifas de dos vehículos último modelo. Uno será entregado en diciembre y el otro en junio, cuando se finalice con la promoción. Vamos a tener, digamos, dentro de la campaña, que va a iniciar, si Dios quiere, a partir de abril hasta junio del próximo año, y estaríamos entonces en diciembre haciendo el sorteo de uno de los vehículos, ¿verdad? Vamos a tener dos vehículos, hoy solo nos llegó uno, hoy solo nos llegó uno, tenemos entonces el primer vehículo que se estaría sorteando en el mes de diciembre, que es un Nissan Mars, ¿verdad? El Hatsback, entonces ahí que vendría 2017, ¿verdad? Que hoy no lo tenemos acá porque está muy chiquitito y no lo dejaron salir, no, porque hoy no llegó, ¿verdad? Entonces está en el desalmacenaje, y pues entonces tenemos el vehículo que estaríamos entregando al final de la campaña, si Dios lo permite, en el mes de julio, ¿verdad? Que es entonces el Nissan Strayl, ¿verdad? 2017. Las personas para participar tienen que adquirir los diferentes productos de estos negocios. Dentro de esos tenemos todo el tema de combustible, el tema de accesorios, engrase, lubricantes, compra de llantas, servicios de cambio de llantas, servicios de reparación, servicios de algún accesorio que se requiera. Adicional a eso, como entra también el autoservicio por la compra de, ¿verdad? Por la compra de productos patrocinadores, ¿verdad? O por la compra en el autoservicio puede participar. Entonces, si alguno dice, no, pero yo no me lo puedo ganar porque yo no tengo carro, bueno, también le damos la opción de que nos visite, ¿verdad? Que tenemos entonces el autoservicio, con 24 horas, o sea, ahí no hay posibilidad de que diga que no puede visitarnos, ¿verdad? 24 horas y pues tiene la posibilidad entonces. Precisamente la estación de servicio de Copia Agri es reconocida a nivel nacional. Ha ganado premios por ser el lugar de mayor venta en el caso de diésel en la zona sur del país, y por esa razón quieren seguir siendo la preferida de la región. Los indicadores, ¿verdad?, que nosotros estamos principalmente en el volumen de diésel, ¿verdad?, nos han clasificado por lo menos a nivel del cantón de la zona sur, ¿verdad?, como la estación número uno, ¿verdad?, por tipo de combustible diésel, ¿verdad? Y también, pues, en algunos casos a nivel nacional, ¿verdad?, nos hemos caracterizado por tener un volumen muy importante para tener solo una estación a nivel del país, ¿verdad? Con esta promoción esperan agradecer a los clientes su preferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!